Despacho de Comisión de Obras Públicas Transporte del Muevo, número 07-2020, en general. Referente al expediente número 5749-2020, sobre creación de senda peatonal en el margen de la avenida 9 de julio. La comisión resuelve, aprobada el proyecto de lanzas sin modificaciones. Firmado por los concejales, Ponce Diego, Romero Esvira, Saracho Carlos, Freita Adenia y Romero Silvio. Proyecto de lanzas. Objeto. Creación de sendero peatonal en el margen de la avenida 9 de julio. Iniciador, bloque UCR. Concejales, Sobrales, Ojea y Saracho. Fundamentos. En vista de la avanzada ejecución de dos grandes obras, como lo son el nuevo hospital doctor Gerardo Sebastián Leiva y el hogar Güemes, ubicado a la pera de la avenida 9 de julio. Resulta necesario acompañar estas obras con infraestructuras adecuadas que permitan desplazamiento seguro por parte de los peatones. Resguardándolos del fluido tránsito vehicular que es común en la citada avenida. Ambos edificios próximos a inaugurarse, con la gran trascendental importancia para la comunidad ilusenqueña y zonas aledanas. Generándose un tránsito mayor al que conocemos actualmente. No solo de vehículos, sino también de peatones que circulen por sus alrededores. El desplazamiento de personas puede resultar peligroso, ya que se agarra a pocos metros del tránsito vehicular y por ello corresponde el desplazamiento de un sendero peatonal doblemano. Tal como se señala en el Amexo 1, que facilite el tránsito de peatones y al mismo tiempo no entorpezca el de vehículos. Garantizando la seguridad vial para los ciudadanos ilusenqueños y visitantes. Se trata de un proyecto inclusivo, que permitirá también la facilidad y seguridad en el desplazamiento para personas con dificultades motrices. Este hecho en concordancia con la Carta Orgánica Municipal, que faculta a este honorable cuerpo, en su artículo 215, inciso 46, a determinar y a reventar el tránsito por las calles y el sentido de circulación, el estacionamiento de vehículos, promoviendo la seguridad vial de todas sus formas. Por todo ello, el honorable Consejo Eliberante de Cusenco sanciona con fuerza moderada. Artículo 1. Créase el sendero peatonal al margen de la avenida 9 de Julio de nuestra localidad. Artículo 2. Establezcase que dicho sentido será uso exclusivo para peatones y que dentro del mismo la circulación estará habilitada en ambos sentidos. Artículo 3. Pacúltese al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar junto con la Secretaría de Tránsito las disposiciones y dimensiones necesarias para el correcto aprovechamiento, así como también la señalización de dichos senderos, iluminación y medida de seguridad. Artículo 4. Establezcase que el inicio del trazado del sendero se originará en la intercesión de la avenida Pipe y calle Pago Largo, atravesando la avenida 9 de Julio a la altura del nuevo hospital Dr. Ricardo Bill y concluirá en el edificio del lugar de vuelos. Artículo 5. Prohíbase la circulación de las sendas establecidas de todo tipo de vehículo con o sin motor. Artículo 6. Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal al designar a los agentes municipales que considere necesario para asegurar el correcto funcionamiento de toda la estructura. Artículo 7. Asígnese los recursos económicos necesarios para confiar los gastos que requiera de hecha obra. De la partida presupuestaria correspondiente a obra en julio. Artículo 8. Te informa. A consideración. No. No.